La inteligencia artificial ya es una realidad que empieza a convivir con nosotros. Sin embargo, su implementación en la sociedad conlleva una serie de riesgos, como la prolongación de los sesgos a día de hoy inherentes a los actuales modelos generativos, que deben ser combatidos y, en la medida de lo posible, solucionados. Para ello, la Universitat Politècnica de València, de la mano de INECO, ha creado el primer Observatorio de Inteligencia Artificial y Diversidad de España, que nace con el objetivo de promover un enfoque responsable, humano y ético en el uso de una tecnología clave para el futuro. La inteligencia artificial es algo que ha llegado, que nos va a facilitar la vida, nos va a ayudar a las personas. No le tenemos que tener ningún temor, lo que tenemos que hacer es incorporarlo, pero sabemos que la inteligencia artificial, los modelos estos generativos, tienen sus sesgos, tienen sus problemas, tienen que mejorar esos sistemas y, por supuesto, bienvenido sea un observatorio como este, que por lo que va a velar es por la calidad del uso de la inteligencia artificial. Para lograrlo, la UPV une sus fuerzas a la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales, Women in EIA y la Fundación Diversidad, y lo hace de la mano de INECO, la empresa de consultoría nacional pública de referencia en el ámbito del transporte, con la que la Politécnica Valenciana ha firmado el convenio que da luz verde al observatorio. Es un convenio que para nosotros, para INECO, es muy especial, porque toca dos partes que para INECO son relevantes. Una, todo el proceso de la digitalización y la inteligencia artificial, que nosotros como empresa de consultoría pública de referencia estamos muy presentes. El tema de la movilidad, que es un poco nuestro ADN, porque como saben, INECO es la ingeniería de referencia en el transporte en España. Y el hacerlo con la universidad y con un propósito, sobre todo, también humanista, que yo creo que es para lo que debemos de estar también las universidades, las empresas tecnológicas, las empresas públicas, es un desafío, sobre todo porque juntamos disciplinas, ingenieros, especialistas en gestión de datos, en tratamiento de datos, pero también sociólogos. Para liderar el trabajo de todo el equipo, INECO y la UPV han decidido poner al frente del observatorio a Nuria Lloret, subdirectora del Instituto de Investigación de Diseño y Fabricación de la UPV y referencia internacional en el ámbito de la diversidad en los entornos académicos y empresariales, además de una reconocida experta en la mentorización de mujeres jóvenes hacia los estudios STEAM. El observatorio va a trabajar la diversidad desde los puntos de vista genéricos. No vamos a trabajar solo la diversidad de género o la diversidad funcional, sino vamos a empezar a trabajar con todas las áreas, porque tenemos entidades colaboradoras de cada una de las áreas, que son las que nos van a apoyar para hacer todo el testeo de herramientas. En el caso de la Politécnica, el observatorio va a tener una parte de think tank, con investigadores internacionales que están trabajando estos temas, sobre todo ética, inteligencia artificial, diversidad e inteligencia artificial, a nivel global, y luego vamos a tener toda una parte en donde estarán casos de éxito, buenas prácticas, y luego la parte del testeo de usuarios de todas estas asociaciones más especializadas en temas de diversidad, como son, por ejemplo, la Asociación de Empresarias Profesionales de la Comunidad Valenciana, la Fundación de Diversidad Nacional, para trabajar desde el punto de vista de esa diversidad y desde el punto de vista de los usuarios finales. Sesgo algorítmico, privacidad y protección de datos, responsabilidad corporativa, ética en la toma de decisiones autónomas, interacción humano-inteligencia artificial, desarrollo de inteligencia artificial y gobernanza y regulación, y ética en la investigación, son los aspectos sobre los que se articulará el estudio de un proyecto pionero en España y destinado, con sello UPV, a crear una sociedad mejor.